Yo creo, amigas, amigos, que Kiko Vega es la mejor opción para que gobierne Baja California. Lo conozco desde hace muchos años. Le entregué la presidencia municipal. Hizo un gran trabajo como presidencia municipal. Hizo un gran trabajo como diputado federal. Y si ustedes lo apoyan y ganan la gubernatura con sus votos, yo estoy seguro que Kiko Vega sabrá honrar el compromiso que está haciendo en su campaña para hacer un buen gobierno en Baja California.